Intro Bueno a todos chicos En el video de hoy os voy a hablar sobre Como habéis podido leer en el titulo que voy a adoptar Una perrita pequeña Y bueno en el video de hoy vais a tener De fondo las imágenes de la perrita Perdonad por si no Están bien enfocadas pero es que Ahora cuando os cuente la historia entenderéis Por que están tan mal enfocadas y por que no tenéis Un video de fondo de la perrita Así que bueno Todo empezó hace como una semana O así cuando me llaman mis abuelos Ya sabéis que ellos viven En una finca que ya he enseñado En algún video Mío si queréis tengo un video especifico Enseñando esa finca en concreto Que podéis buscarlo en mi canal Ponéis finca, rincón animal O algo así o lo podéis buscar Que lo subí hace como 6-7 meses más o menos creo yo A lo mejor incluso menos Más o menos lo subí Por esas fechas Así que lo podéis buscar si queréis Y la verdad que Es bastante grande Y eso tiene un muro como de 2 metros Y bueno yo en mi caso En esa finca tengo 4 perros Tengo un macho labrador Una hembra labrador Tengo una hembra dalmata Y una hembra que es una mezcla De cocker y de virgen Tengo esos 4 perros en esa finca Que es bastante grande Y tiene espacio para los 4 Resulta que hace una semana Me llama mi abuela Diciendo que dentro de su finca Había aparecido un perro pequeño En este caso una perrita Porque es una hembra Que es la que estamos viendo aquí de fondo Y me dice que lo que ha pasado Es que alguien por la noche Ha cogido y lo que ha hecho Ha sido lanzarla Desde fuera de la finca Hacia adentro Siendo que hay un muro Como de 2 metros Como os he comentado antes Casi bueno Si no llega a 2 metros Será casi Porque como yo mido unos 75 Y aún me saca Más de una cabeza Así que tiene que ser casi 2 metros Y la verdad que A mi me impactó bastante Yo pensé Jodo Alguien que haga eso Tiene que ser alguien Que está mal O sea que es que Maltratar a un animal Hasta ese punto de abandonarlo Pero bueno Enseguida empezamos a buscar A ver si alguien Podía adoptarlo Si alguien O si era de alguien Que a lo mejor Yo que sé Que Imaginaros que Yo por ejemplo Tengo perros Y crían Y coge Alguien Y me los quita Por ejemplo Cualquier cosa Entonces empezamos a buscarle Una nueva familia Y resulta ser que Mis abuelos Van a venir La semana que viene El jueves Entonces Como van a venir La semana que viene Los demás perros Los 4 otros que tenemos Se van a quedar en la finca Obviamente No se los van a traer Aquí a mi casa Porque si vienen a pasar Una semana mis abuelos Entonces Lo que han dicho mis abuelos Es que se van a traer La perrita pequeña Que tiene unos 3 meses Aproximados Porque ya lo hemos llevado Al veterinario No tenía ninguna vacuna No tenía ningún chip No tenía nada O sea que No tiene ningún dueño registrado Ahora mismo Son mis abuelos Los dueños Y ahí ya le han puesto Las vacunas Que podían Porque hasta los 4 meses O así No le pueden poner Por ejemplo La de la rabia Ni algunas más Pero si que han hecho Lo que si que le puede hacer Era a un perro pequeño De 3 meses Entonces Como van a venir mis abuelos La semana que viene Yo les he dicho Que si ellos querían Que la podían dejar aquí Y que yo Me encargaría de cuidarla Y eso Además que mi hermano También quería Tener una perrita Y Pues lo hemos Lo he estado hablando Ya con mis padres Y todo Y hemos decidido Que Puesto que mis abuelos Ya tienen 4 perros En su finca No van a tener 5 Porque ya empiezan A ser demasiados Y como Supongamos que Si alguien Quiera adoptarla A lo mejor Pueden mal cuidarla O cualquier cosa Pues lo mejor Será quedárnosla A nosotros Entonces lo que haré Será quedármela yo Y así también Podré traer Muchísimos vídeos Al canal Va a estar bien cuidada Podré hacer Sobre todo Muchísimos vídeos Sobre Perros Ya que como es pequeña Podremos ir también Viendo su avance Pero ya os aviso Que no va a crecer mucho En la foto que estáis viendo Del lado izquierdo Veis a mi otro perro Labrador Fanny Que algunos la conoceréis Los suscriptores más antiguos Que también estaba en mi casa Y posteriormente La mayoría de mis perros Pasan por mi casa O sea Vienen pequeñitos a mi casa Yo los cuido tal Y cuando ya se hacen Muy muy grandes Por ejemplo Tener un labrador en casa En mi caso en el jardín Que es pequeño Era complicado Además de que tenía que hacer Muchísimo ejercicio Lo mismo con el dálmata Y el otro labrador Así que siempre los acabamos Dejando en la finca De mis abuelos Que ahí es donde Siempre están súper bien Pero esta perrita es diferente Ya que como es pequeñita No le gusta estar en la calle No sabemos tampoco Que raza es No nos lo han podido decir Dicen que es una mezcla Entre varias Y bueno La semana que viene Ya haré un vídeo Enseñándosla Y de todos modos No va a crecer mucho Porque tiene 3 meses Si se la comparáis Con el labrador Que tiene En la foto de la izquierda Pues veis que es bastante pequeñita Además de que No va a crecer mucho Pesa No llegaba a 3 kilos Me parece o algo así Es muy muy pequeña Y no va a crecer mucho Así que no habrá ningún problema En tenerla en casa Y además Se porta bastante bien Por lo que me han contado Mis abuelos Así que bueno chicos Espero que Os haya gustado el vídeo Yo la verdad Estoy bastante contento Sé que es una historia Algo triste Que alguien abandone un animal Por el simple hecho De que haya nacido Porque esta perrita De verdad Si dijeses Pues oye Es agresiva Destroza todo Pero no es tranquila Mis abuelos En este caso Los perros Los otros 4 que ya tenían Los tienen fuera de casa Y esta pequeña La tienen dentro Porque De verdad que no destroza nada Y es super buena Y La verdad que me parece Muy mal Que la gente haga eso Y además El abandono Me parece algo Repugnante Pero bueno Al final Tiene un final feliz Y es que Pues va a estar Con una familia Buena Vale Y la voy a cuidar Así que bueno chicos Ya la semana que viene Haré otro vídeo Enseñándosla No habéis dejado un like Suscribíos al canal Me gustaría que aquí En comentarios Dejaseis Vuestra opinión Sobre lo que le ha pasado A esta perrita Que opináis Sobre el maltrato animal Y que os parece La idea De que me la quede yo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós